en el vídeo anterior ya teníamos casi lista la página esta es la como se nos ve la página en este momento si ustedes van al tiempo con nosotros o conmigo pues ya deben de tener la página casi que igual o muy parecida a lo que yo les estoy mostrando en este momento ahorita lo que vamos a editar es esta parte que esto es el blog como tal entonces cómo hacemos para editar el blog cómo hacemos para subir información al blog y con eso nos esto se nos va actualizando automáticamente entonces para eso lo que vamos a hacer es irnos al backoffice de wordpress de nuestra página y nos vamos a ir aquí a la parte donde dice entradas nos venimos aquí donde dice entradas y todas estas son las entradas que tenemos en el blog como tal listo si miramos acá si venimos aquí y leemos aquí dice bueno sundres y aquí venimos y buscamos son los entonces si abrimos está está esta entrada vamos a ver qué es esta misma que tenemos acá entonces el blog se hace por medio de entradas que nosotros vamos agregando a la página como tal entonces que tenemos que hacer para empezar a editar podemos agregar una nueva entrada entonces aquí en entradas y le decimos añadir nueva aquí simplemente colocamos el título entrada pues la idea del blog es darle valor y darle cosas de interés cosas que favorezcan que les pueda servir a nuestra comunidad a las personas que visitan nuestra página web entonces yo en este caso voy a crear una entrada se colocaré está y yo ya tengo aquí como toda la información simplemente voy a copiar y a pegar a decir copiar listo listo entonces aquí en la parte derecha nos aparece fíjalo a la parte superior del blog pendiente de revisión no de esto si queremos que aparezca primero que todas las las demás publicaciones categorías bueno aquí categorías es cuando tú puedes crear igual que como hicimos en la tienda como hicimos en la tienda que creamos categorías de productos puedes crear categorías para las entradas entonces puedes empezar a crear categorías para todo lo que son entradas entonces puedes crear por ejemplo en mi caso podemos crear consejos para papás y moda colores es lo que está sucediendo en europa bueno no sé ustedes pueden inventarse en ahí o empezar a crear entradas y en este caso no voy a dejar esto en ninguna en ninguna de las entradas como tal pero ya si ustedes quieren crear categorías para las entradas del blog pueden hacerlo listo aquí podemos está la opción de añadir una nueva categoría podemos colocar etiquetas entonces consejos padres papás mejor papá como ser un buen papá bueno listo ya ustedes pueden mirar que pueden colocar vamos a colocar aquí una imagen para saber cuál es la imagen que nosotros vamos a manejar para esta para esto y que nos quede como con la misma con las mismas especificaciones entonces vamos a hacerlo vamos a hacer algo muy fácil vamos a buscar esta entrada o esta foto que está acá y vamos a mirar cuál es el tamaño que tiene entonces bajamos aquí en la en la en la biblioteca de medios y vamos a buscar la foto y aquí está la seleccionamos y miramos de cuántos megapíxeles tiene dice 800 x 573 entonces que vamos a hacer las entradas las vamos a subir con esa imagen destacada para que quede pues con el mismo orden como tal entonces dice 870 x 572 lo que yo voy a hacer es que voy a subir una imagen que yo solamente voy a hacer un ejemplo a ver yo por acá tengo una fotito con esas medidas entonces dice 870 x 573 confirmemos que sea que sea la lo correcto entonces 870 x 573 listo listo decimos elegir en este caso yo voy a dejar diseño por defecto pues para seguir como la misma como las mismas características que tiene la página vamos a dejar decir en publicar está listo para publicar vuelve a comprobar tus ajustes antes de publicar visibilidad pública y publicar inmediato le decimos publicar y listo aquí ya tenemos nuestra nuestra dirección de la entrada le podemos decir ver entrada aquí la tenemos como tal listo entonces tenemos 10 consejos para tal ser padre listo tenemos habilitados los comentarios nos pueden dejar comentarios y ahora si yo me voy aquí a la página a la al home de la página si lo actualizamos bueno aquí no me actualizó pero entonces vamos a irnos al personalizador vamos a bajar hasta el widget que está colocando las actualizaciones de la de las entradas o del blog nos paramos aquí damos shift y le damos clic y aquí nos va a llevar directamente hasta acá y dice mostrar entradas de una categoría entonces estamos mostrando las entradas de la categoría de esta categoría como tal pues yo le voy a decir mostrar últimas entradas actualizamos y aquí ya tenemos nuestra última entrada y estas pues las dos anteriores que se que se que se colocaron le decimos publicar vamos a abrir un incógnito una nueva pestaña comentó incógnito y vamos a ir a la página web valutienda online puntocom y vamos a mirar y ya tenemos aquí nuestra entrada del blog listo algo que me gustaría hacer es colocar colocar el blog aquí en el menú entonces si no se acuerdan les voy a explicar cómo lo podemos hacer para eso nos vamos a venir al personalizador vamos a ir atrás y vamos a buscar la parte que dice menús entonces decimos menús y ese se llama el menú main menú esto yo le voy a cambiar y le voy a poner menú principal para poderlo identificar listo y en este vamos a añadir un elemento y vamos a buscar vamos a buscar vamos a buscar le vamos a decir este bloco añadir y le decimos publicar y ahora vamos a ir a la página vamos a ir a la página vamos a actualizar y vemos que aquí ya tenemos nuestro bloco listo si le damos clic acá entonces vamos a tener las entradas del blog como tal listo entonces tenemos voy a dejar aquí me gusta la idea de colocar aquí en el menú principal una pestaña de blog para que la gente vaya y mire entonces para que vengan y se actualicen y puedan tener información entonces agregamos eso al blog y ya tenemos listo tenemos lista esa parte ya tendríamos configurado todo el blog de la misma manera pues ustedes pueden seguir subiendo información para que actualicen y tengan todo todo pues nuevas entradas que tengan que ver con lo suyo una vez terminen de instalar de colocar las entradas pues les recomiendo mínimo subir tres entradas lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir al a editar página o al back office de wordpress y aquí en entradas todas las entradas seleccionamos todas las entradas y pues vamos a borrar vamos a borrar las entradas pues todas las entradas que no tengan que ver con ustedes solamente van a dejar las que ustedes creen bueno yo todavía no las voy a borrar para que no se me vaya a desconfigurar la página como tal entonces las seleccionamos venimos aquí le decimos mover a la papelera aplicar ¿para qué hago eso? pues para que no se me den pues para que no me queden tantas entradas y ya solamente empiecen a quedar las entradas que yo estoy colocando o los artículos que yo estoy colocando entonces mínimo tres artículos para que esta parte les quede pues actualizada ustedes colocan tres artículos ya van a quedar con esto actualizado como tal listo entonces ya terminamos con esto y nos haría falta únicamente esta parte aquí de la esta parte de la del footer o del pie de página que es la parte de la que es la parte de la